hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de paper mario la puerta mineraria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si la primera vez ya ahora vamos a ir a las misiones a la historia principal ya que las misiones secundarias ya se acabaron por el momento ahora nos vamos a dónde está el profesor gúmez para averiguar el por qué no puedo ir a villa sombría entró en esta tubería y me devuelve en el vídeo anterior que ya hemos ya es la ya todavía es la todavía es la historia todavía eran las misiones secundarias porque historia principal tenía muy poco ahora vamos a hablar como dije vamos a hablar con el profesor gúmez profesor hemos encontrado la tubería hacia villa sombría pero nos devuelve a la superficie resulta muy extraño no puedes entrar en la tubería y la verdad es que no sé cómo explicar tan extraño fenómeno ahora me acuerdo hace poco me encontré con un habitante de villa sombría seguro que él conoce la forma de entrar en la tubería cuál era su nombre eso es nervio le gustan los sitios sombríos he visto algunas veces deambular cerca de aquí debéis encontrarle y listo ahora vamos a hablar con un tenebrío vale el nombre y yo creo que debe estar detrás de la casa del de melón aquí tenemos a tener vio hola me llamo tener vio que quieres de mí entrar de la villa sombría como queréis que os enseñe cómo usar la tubería para ir a villa sombría por supuesto pues es fácil si os ponéis algo que lleve de vuestro nombre escrito podéis pasar no es algo con tu nombre escrito no 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 espérate un momento yo te lo escribiré como te llamas mario mario se lo escribiré en la espalda me necesita un nombre escrito para ir a villa sombría es extraño no también se lo escribirá tu compañero cuál es su nombre red sauru oye no me toques el no sé qué os llevará a villa sombría pero mucha suerte en esto me apoyo ahora sí nos vamos a villa sombría y ahora regresaremos a la tubería esa que nos ha devuelto antes al final de el capítulo de las misiones secundarias ahora ya vámonos a ir a villa sombría y nos metemos acá y llegó el momento de montarnos en red sauru y sal espero que lo hice demasiado pronto por suerte red sauru es rápido tal vez lo hice demasiado pronto regresaremos a la AIP y esa vez si lo haremos bien y entramos ahora sí ahora listo ya estamos ahora sí vamos a villa sombría aquí comienza el acto el cuarto acto se abre el telón se abre el telón acto cuatro ¿por quién dobla la campana? ahora vamos a ver de qué se trata ese acto y cómo podríamos obtener el cristal estelar que hay en villa sombría pues no la llaman villa sombría por nada uy mira esos cerditos sí, todo se ve sombrío ah, qué mal rollo me da este sitio ¿esto es villa sombría? bueno, no la llaman así por nada anda no la llaman así por llamarla hace mucho tiempo que no veía a nadie de fuera ¿venís de muy lejos? seguro que no me equivoco y digo que sois aventureros lo veo en vuestras caras aunque llegáis aquí en mal momento o tal vez no tan malo para unos aventureros ¿cómo? ¿en mal momento? pues cuenta, cuenta, no te cortes es algo terrible, espantoso asusta al oírlo y al contarlo también ah, ya ha vuelto a sonar la campana tengo miedo ¿quién será el próximo que? ahora se convirtió en un cerdo oin oin ¿eh? ¿qué significa esto? oh, esta vez ha sido sombrácio el que se ha convertido en cerdo para mí todos me parecen iguales ¿qué quieren que los diga? ah, ese es el alcalde supongo ¿tú quién eres? soy el alcalde de esta aldea y vosotros sois unos viajeros ¿verdad? por supuesto bueno creo que este no es el mejor sitio para hablar acompáñenme a mi casa me pregunto me pregunto ¿qué será lo que los convierte en cerdo a algunos? mira, una posada ahora vamos a ver ¿qué es lo que está pasando en Villa Sombría? desearía ofreceros la mejora con 100 villas sombrías apreciados viajeros pero por desgracia ahora no estamos para bienvenidas como habéis podido observar antes esta aldea pesa una maldición una maldición veréis en un extremo de la aldea se extiende el frondoso bosque cuyo interior se alza el templo lúgubre y a causa de la maldición que nos lanzó el espíritu que allí habita cada vez que suena la campana del templo uno de nosotros se convierte en un cerdo imaginad que vuestro ser más amado se convierta en un cerdo o vosotros mismos es algo tan terrible que no nos deja dormir por la noche aunque así siempre parece que sea de noche de seguir así pronto terminaremos todos convertidos en cerdo así que os daré un consejo adelante por vuestro propio bien abandonad esta aldea antes de que de ser los próximos no sufras no nos va a pasar esto buscamos un cristal con forma de estrella se llama cristal estelar ¿sabes algo? no puedo confirmaros que se trate de este cristal pero he oído decir que en el templo lúgubre se guarda un cristal que a lo mejor es el que buscáis interesante bingo es el cristal estelar seguro que sí un momento no estaréis pensando en el templo lúgubre para eso hay que tener mucho valor por supuesto ¿con quién crees que están tratando? vamos a buscar a explorar la aldea a ver tal vez haya algo útil será por lo sombría que es esa aldea que uno se vuelve negativo por eso no me importa convertirme en cerdo vale bueno vamos a ir a estos lugares aquí hay una posada vamos a ver si estamos bueno Mario está mal debido a esas pirañas del lago en el cual se cayó en esta posada podrás refrescar tu cuerpo y tu mente ¿quieres descansar por 10 monedas? por supuesto voy a utilizar un bono de alojamiento ponte cómodo y disfruta de la estancia aunque sea un solo punto de corazón pero el mejor estar full el mejor estar full sea cual sea la circunstancia el mejor estar full mira un nabo ¿has dormido bien? vuelve ve con cuidado ahora vamos a un melocotón un punto de corazón y un punto de flor bueno ahora vamos a guardar y listo por si acaso aunque algo de tiempo para explorar esa aldea o más bien ir al lo lúgubre los tres cerditos pero no es el lobo feroz vaya chiste mío viene a estar llorando dicen que en el bosque que hay más allá de la aldea habita un ser terrible pero solo os podré adentrar ahí tenéis el permiso del alcalde ya estamos con lo de siempre pero antes de comernos el con eso mejor vamos a ver al alcalde adelante ahora vamos a ir a donde está el alcalde vamos a ver qué pasa aquí en la tienda aquí necesitaremos una llave vamos a hablar con ella bienvenido pero sintiéndolo mucho ahora la tienda está cerrada cómo qué ha ocurrido mi marido se ha convertido en un cerdo es en cerdo mi marido se fue ayer al bosque a buscar hierbas y cuando ya empezaba a preocuparme por su tardanza regresó así como discutía con él solía decirme que se iba a convertir en cerdo que se iba a pensar que esa broma dejaría de serlo la la bla 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 a ver esto no podrías hacer nada para que mi marido vuelva a su estado original yo te echaré una mano en todo lo que sea necesario puedes echar una mano incluso de los objetos guardados en el almacén que hace falta pues lo haría pero no tengo la llave a la extravió en el bosque bueno pero antes voy a ir con el alcalde a pedirle permiso vámonos ahora a donde está el alcalde a una campana ha sonado la campana gonzález y eso da muy mal rollo oye no hace falta que te mosques vale que era una broma jajajaja a este bebé saurus y que todo un bromista y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos eso es todo por hoy te gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es una en mis vídeos suscríbete su vídeo todos los días en cuanto a horario a mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a gabby7a y misterios de terror con un call willy marty309 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego nos vemos estaächa nos vemos Gracias por ver el video.